Lidia, ¿cómo estás? Muy bien. Ay, me encanta, siempre es un placer saludarte. Igualmente. Mira, llegaste oportunamente a mi vida hoy porque el fin de semana tengo un evento y necesito. Me urgen unos zapatos rojos. ¿Traes los catálogos? Claro que sí, siempre conmigo para estos casos. Mira, además traigo los que me vendiste el otro día, ¿te acuerdas? Ay, sí, se te ven súper padre. Y van con todo, ¿eh? Sí, exacto, con todo. Mira, yo también traigo. De hecho, hoy vengo toda Andrea, hasta el vestidito porque también venden ropa. Muy padre y a la moda. Ay, me encanta. Oye, se ve que tú amas lo que haces, te gusta mucho tu trabajo, ¿verdad? Sí, la verdad, sí, es que es mi pasión, me acomodo mucho, me encanta estar a la moda, me fascina mucho todo lo que es ropa, zapatos. Ya voy para cuatro años, que ya estoy en Andrea, y la verdad es que me encanta, tiene precios muy, muy accesibles. La ropa, o sea, es fantástica de temporada. Me acuerdo que hace mucho tiempo me dijiste que lo empezaste como un hobby y ahora ya es tu estilo de vida y te veo diferente. ¿Te ves realizada? La verdad es que sí, Andrea, me ha apoyado mucho, me ha ayudado mucho, me encanta. A mí me gusta ayudar a la gente así cuando tú me dices, ¿sabes qué? Es que tengo un evento. Ah, mira, aquí está. Eres mi estrella favorita, mi estrella personal, porque claro, cuidas todos los detalles que mis zapatos se ven con mi vestido, cuidando mi imagen y sobre todo que esté en la temporada. Así que a ver, enséñame los catálogos. Ay, claro que sí, mira. ¿Cómo qué zapatos quieres? Mira, los que estoy buscando ahorita son unos rojos. Hay cosas divinas. Todo lo quiero yo. Todo lo quiero yo. No, no. Es tan padre. CC por Antarctica Films Argentina